Bueno, con muchas ganas de baloncesto, ¿no? Mira, mira, valor interior. Valor interior para Irati Charri, la primera. Cae del lado de Cadil Aseo. Empieza a asomar el conjunto de Berr... Ya empiezan los chistes. No lo puedes decir. Era antena. Palastra Omane recibe Irati Charri. Cinco para atacar. La Navarra para adentro con una locomotora. La falta personal... De Melisa. Mijela Pivec. Intentando penetrar la zona de Guernica. Se levanta, no puede. Al rebote Irati Charri. Lo caza la Navarra. Más dura que el hierro. Para adentro Irati Charri. Tirando de orgullo la Navarra. 6-8 en el marcador. 2-1-1, ¿eh? Sí, sí. Se cierra en abajo. Ahí está. Correcto. Ahora es Cadil Aseo que lo castiga bien. Ha encontrado el hueco. ¿Y de qué manera el conjunto y el Herdén se amó? Pues no lo habían visto, pero se había quedado. Activando radar. Ahora Sariana Pujol amenazando por su izquierda. Lo saca. Recogiendo cable para Laura Peña. Recibe Irati Charri. No se lo piensa la Navarra. A la cazuela. Irati Charri. Hay que parar el partido. Que llamen a los bomberos. Que la Navarra… Irati Charri y Laura Peña, ¿no? Sí. 10 y 11 puntos. Es una locura, ¿eh? Bueno. Irati otra vez. Quiere castigar el lomo. De Melis a canastón de Irati Charri. Qué bueno. Modo MVP de la Navarra. Sí, sí. 23 a 27. Ventaja ahora para la gente Kernika. Abierto Brechilla ahí ya. Jiuwel Townstall quiere contraatacar y lo hace. Ganándole ahora la partida a Tinar Amor. Canastón de Jiuwel Townstall. 25 a 27. Lashan Hicks. Lo saca para afuera. Para Laura Peña. Tenía el pase interior. En el poste bajo. Atención para Jiuwel Townstall. El corte de Irati Charri. Pero es que fíjate… Para arriba y canastón. 14 puntos. Sí, sí. Primera acción defensiva con éxito de Cadil Aseo. Atención, Irati Charri. ¿De qué manera? Sin acabar el reverso. Porque no ha dejado a Tinar. Acabar el reverso. Ha dicho… Te come el aro. Prácticamente la coge arriba. Sí, Irati Charri. Atención. Vemos si perdona o no. Atacando. Sin complejos. Irati Charri. Canasta de Irati Charri. Muy bueno mi comentario. Prácticamente la coge arriba. Quería decir cerca del aro. Sí, sí. 40. Pues importantísima. Biorcun, eh. Eso es. 40 a 37. Perdón en el marcador. Recibe Irati Charri. Qué bueno. En el poste bajo. Canastón. Buena la conexión ahora. Brotón de Charri. Es que Irati sí recibe debajo del árbol. Elena Pujol en el otro lado. Lo recibe Irati Charri. Va a lanzar Irati a Charri. Va a notar Irati a Charri. Es que no se lo piensa. Pero si es que anota de todos lados esta mujer. Ya me nota. Y Miquela Vivech. El balón llega a Laura Peña. Atención. Muy complicado ingerir en esa zona. Le cae el balón a Irati Charri. Tiene que levantarse la Navarra. ¡Oh! ¡Se calla el balón! ¡Madre mía! ¡Triple de Irati a Charri! Sí. Pero al menos... ¡Oh! Mira qué robo. La pispa. Falta de Björklund. Tengo claro que haya sido falta. Yo tampoco tengo claro que haya sido falta. Porque yo creo que lo libre de Laura Peña. 6-0, 5-6. ¡Lo falta Irati a Charri! ¡Míralo! 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 Paciencia y falta de Lashan Hicks. Creo que se le ha ido el tobillo a Miquela Pivic. No, finalmente no. No, no, no. ¡Qué robo de Irati, Dios mío! Irati. ¡Atención, Jorklund! ¡Atención, Jorklund! ¡No toca el aro! ¡Rebote para Melisa! ¡Entra el tiro! Balón para Paul Ostromaniet. Tiene que acabar solamente para adentro. ¡Cadil Aseu! ¡Será cabeza de serie en la Copa de la Reina! ¡Cadil Aseu vuelve a hacer historia! ¡Cadil Aseu vuelve a fijar una cuarta posición en la tabla! En la Liga Femenina Andesa, en esta primera vuelta, teniendo uno de los presupuestos más bajos de la competición, ha tumbado a un Leintén Guernica, que ha hecho un auténtico partidazo. ¡Buenos clímenos!